Do it This is for the jungle, my city The jungle is the most near Yo Come and come back to them, no Que lo que es mi gente, que tal Aquí está Lex, bienvenidos de nuevo Con una nueva reacción En español Aquí se habla español, si no habla español En la próxima palabra Te largas, ¿me entendiste? Como saben, la mayoría de las reacciones Los hago en inglés Pero recibo muchos comentarios en español Lo que me hace muy feliz Sigan así mi gente, siguen así Me siento agradecido de todo lo que no merezco Lo agradezco muchísimo Siempre estoy feliz con sus sugerencias Y todos sus comentarios Especialmente cuando se trata de música Reggaetón, dembow y funk Como saben, me encanta la música Estaba escuchando la música Por muchos años Como mencioné Entonces queremos checar Maluma y Anuel AA Diablo que chimba Así que operamos el tiempo Y comencemos Y otra cosa Si no se ha suscrito Ya sabe donde hacer click Realmente aprecio su apoyo Y es por eso Que sigo grabando Publicando más reacciones con ustedes Para ustedes De manera regular Pero ya Basta de bla 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 Comencemos mi gente Dale Hostia Que cansa Mamma mia Que pasa mi pana Levántate Es hora de ser de puta madre Si 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 está preparando Si está preparando Para volverse loco Un padre con Maluma Con Maluma La verdad Baby No me corto Que esta en la vida Y vamos a jugar Mira cabrón Yo voy No me coja 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 Que estés tan rica Baby Loan ¿Qué harás? Para No me coja ¡Hombre! ¿Qué pasa con todas estas mujeres? ¡Amigo! Esto me recuerda al show The Bachelor. Pero, ¿qué puedo decir si ve y suena bastante genial? Todo lo que quieres hacer es solamente bailar desde el principio. Incluso como hombre. ¡Mi gente! Voy a ser honesto. Respecto a mis panas por allá. Anuel y Maluma. Solo moverse lento. Cantar y posar. Yo, personalmente, me volvería loco. Un fuerte beat. Chicos, me apunto. Yo también quiero participar. ¡Qué vibra bacana! ¡Vamos allá! ¡Sigamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Para, para, para, para! La energía, hombre, la energía es pegadiza. ¡Para, ya lo que chima, que te practicaré! ¡Llegaste el padre y un fiel único que lo mande! ¡Ya lo que chima, chima, chima! ¡Ya lo que chima, chima, chima! ¡Y vibra! ¡Llegaste el padre y le fui limitado que lo note! ¡Ya lo que chima, 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 chima! ¡Y vibra! ¡Uh! ¡Chima, chima, chima, chima! ¡Ay! Mira, sobre Anuel AA, estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuando se trata de rap y este tipo, Maluma, que tiene un flow bien bacano. Shoutouts y bendiciones a Maluma y a Anuel AA, ¡qué vibra! ¡Qué flow! ¡Uh! ¡Quiero participar en este también! ¡Vamos para el party, mi gente! ¡Dale! ¡Uh! ¡Vamos para el party, mi gente! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Real hasta la muerte. Así es. Maluma A.A.A. ¡Bien hecho! Me gusta mucho. ¿Y sabes qué? Tengo ganas de salir ahora mismo. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Bien o mal o mediocre? Háganmelo saber en los comentarios y me uniré a la discusión. Estoy emocionado de leer sus pensamientos sobre esto y cómo les gustó. Agradezco a todos ustedes, repito, cada uno de ustedes. Suscríbanse para estar al tanto de todas mis reacciones nuevas. Tengo muchísimas cosas nuevas preparadas para el canal, así que vamos a hacerlo. Dale, suscríbanse mi gente, les agradezco muchísimo el apoyo. Esto será un camino emocionante para el canal, ya que publicaré reacciones junto con mi propia música. Así que suscríbete para recibir más videos como estos directamente en tus ojos. De nuevo, no voy a mentir, cada persona nueva te suscribe, me alegra el día y me motiva a seguir adelante. Y chicos, si quieren que reaccione a una artista o canción en particular que tiene en mente, háganmelo saber en los comentarios. Y también, si tienes tiempo, echa un vistazo a mi lista de canciones y creará cuidosamente con mi música y muestra un poco de amor. Aparte de eso, mil gracias a todos por sintonizarnos. Esto significa mucho, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video o en la playa, mientras tanto. ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal!